Cuando un humano deja de alimentarse, la primera reacción se produce en el cerebro y en los riñones, que en vez de grasa, consumen glucosa, de la que solo hay reserva para unas 6 u 8 horas. Ante la ausencia de glucosa, se comienza a consumir proteínas. El cuerpo se empieza a comer a sí mismo. A partir del cuarto día, el hígado segrega los llamados cuerpos cetónicos, que sustituyen a las proteínas, pero que terminan por ser mortales para el humano. El adelgazamiento empieza a ser notorio y se produce anorexia. En vez de hambre, se pierden las ganas de comer. A la tercera semana va a empezar a tener dificultades, como mareos, debilidad muscular, alteraciones en la coordinación, puede empezar a disminuir el ritmo cardíaco. También se pierde una cuestión que se llama tiamina, que es el B1, que tiene que ver con la visión. Entonces, a la cuarta semana empieza a disminuir la visión, empieza a disminuir la audición y empieza a complicarse más la coordinación motora. El corazón comienza a fallar y resulta mortal para quienes tengan problemas cardíacos. Quienes no perecieron por el deficiente funcionamiento del cerebro, hígado, riñones y corazón, aún deberán seguir sufriendo antes de morir por inanición. A partir de la cuarta semana, empiezan las alteraciones psicológicas importantes, la agresividad, la impotencia por no conseguir lo que quieren, y esto también afecta al cerebro. A esta altura, algunos órganos ya estarán fallando definitivamente. Se estima que una persona de 70 kilos de peso puede llegar a vivir sin comer sólidos hasta casi tres meses, pero a partir del décimo día de ayuno, la muerte puede sobrevenir en cualquier momento. En la sexta semana, empieza, el organismo no tiene donde sacar energía, y ahí se puede llegar a un paro cardíaco y morirse.